La región es la región de San Antonio, la región de San Antonio, la región de San Antonio. La región de San Antonio es la región de San Carlos happening entre San Antonio y San Antonio y San Antonio. ¿Cómo está hoy? Hoy está así. Los barrios Xácara, Primavera y Jatín Colonial tienen una red de colectura de esgoto, pero para parar no ocurre en Santa Cámara. ¿Tiene tratamiento? El manzón de Santo António no cuenta con un tratamiento satisfactorio y el barrio de Santa Cámara hay fuerzas céticas y subidoros y el terreno no es muy bueno para eso. Entonces, este interceptor va a resolver estos problemas. Ya da para ver que la obra es importante y buena de punto de vista también. Entonces, la extensión será de ese cumplimiento. Por eso la faixa de servidum da 9000 metros cuadrados de intervención en área de arte. Y va a tener ese corte de árboles nativas y exóticas que están listadas en el PTA. El efecto de levantamiento de fauna tiene 33 representantes de fauna. También está en la lista. Entonces, el PTA con ese número trata del pedido de LPLI. Ahí dice el siguiente. Interesante esto aquí. Hay trechos que habrá incidencia en la calle del río y otros que atraviesaron un canal de agua abiertos en la galería del río. Entonces, el motivo de los cuales podrá tener que autorizar. Entonces, recomienda la concesión de LPLI más ALI parcial. No autoriza los trechos que aún no tienen autoridad del departamento. Ahí hay otro PTA que trata del pedido de intervención en el PTA. Entonces, dice que es obra justificada, interés público, blablabla, blablabla. Hubo una vistoria en el local que solicita un nuevo lado de caracterización de la vegetación que no voy a constatar un nuevo, exactamente lo que estaba en el lado del departamento. Y dice que, caso sea de competencia municipal en este proceso, las compensaciones a ser establecidas en el término de compensación serán referentes a la segunda ley. Entonces, la Secretaría ya emitió autorización, junto con el término de compensación ambiental, donde es especificada una área total de recuperación de 41 milímetros cuadrados, 14 euros por la fuente de las aguas y 27 por la intervención de la área de APTN. Entonces, también fue emitida a LPLI parcial, aprobando la concepción y localización de la red y autorizando la implantación de los trechos entre esas estacas y dejando fuera esos otros trechos que no están autorizados a ser implantados hasta que sea emitida licencia ambiental por este órgano contemplando los trechos y tal. Y que esta licencia solo será emitida después de la otorga pelo DAE. Esta comisión endosó PTA y resaltó la importancia entre las observaciones de las condiciones y colocadas para la concesión de la ley. Gracias, señor. Por favor. Una pregunta. ¿Ten sentido, una cuestión tal vez técnica, ¿Ten sentido licenciar estos trechos, dejando estos jefes ahí que, eventualmente, no van a ser licenciados, y la obra va a ficar... El peatuto que acaba en un mar. Esta cosa precisa... A gente debe licenciar con la ressalva de que está esperando el licenciamiento restante. Eso está colocado. Está colocado que está esperando el DAE. Está colocado así. Este textual, la licencia que fue publicada en el diario oficial. Es decir, si el derecho no está autorizado, hay que ser emitido después del autor. Pero los demás están de autor licenciado. En votación puede ser representado por un mar. Los favorables permanece como están. Contrario. ¿Algún voto contrario? ¿Abstenciones? Aprovar. Yo voy a votación a prorrogação de la reunión por 15 minutos. En votación a prorrogação de la reunión por 15 minutos. Los favorables permanece como están. ¿Contrario? ¿Abstenciones? Probable. Mal. Mal. el terreno de 8.000 metros cuadrados área de ser construida representada por unidades habitacionales cerca de 90 personas la rúa el terreno de vidas anterior básicamente esta comisión endosa o PTA emitido por la Secretaría en el 6 de abril y emite para parecer favorable la licencia previa, reforzando la solicitación para que la compensación sea feita por plantilla dentro del árbitro en votación para ser presentada por Mário los favorables permanece como están ah, quería preguntar? no Coneapa surgió una discusión que debe llegar a algún documento para vermos a posibilidad de discutir los asuntos de agua juntos porque muchas veces estos documentos no llegan mal o viceversa vamos de lado só para a gente trabalhar juntos legal em votación por parecer apresentado por Mário favorables permanece como están contrários abstenções gracias gracias se ve que estaba muy caro